Si esto de morirse fuera algún remedio que apagara el fuego de tanta pasión si con esta vida se acabara el terreno me alejara entonces con bondad tranquila llevando tu imagen fija en mi pupila tu nombre en mis labios como una oración que importa que nunca comprendas mi adepo que nunca conozcas mi íntima aflicción si sé que algún día te hallaré en el cielo para confesarte todo el negro duelo que llevo en el fondo de mi corazón de mi corazón de mi vida oh mi amor lejano te querré si quieras con amor de hermano como si estuvieras como si estuvieras muerta para mi con amor con amor con amor con amor con amor con amor